Hola, soy Loris. Bienvenidos a tu canal Caña Dulce, Caña Brava, tu mejor opción en variedad y farándula. En esta ocasión vamos a hablar de la obsesión y vamos a hablar de la obsesión del momento. Quién es Yailila Más Viral? Nos causa sonrisas porque cuando buscamos contenido para traerles a ustedes, para hablar de los artistas que actualmente están en el momento y siempre tenemos que hablar de Yailila Más Viral porque es una de las que mueve las redes sociales, todos lo sabemos ya. Y nos causa sonrisas porque todo lo relacionado a Yailila Más Viral, pues nosotros vamos a ver qué es lo que están hablando y nos damos cuenta que para una persona en una declaración, pues toman el nombre de Yailila Más Viral. Yo canto mejor que Yailila Más Viral, yo bailo mejor que Yailila Más Viral, yo tengo más oportunidades que Yailila Más Viral, conocí primero a esta persona que Yailila Más Viral, merezco estar en el lugar de Yailila Más Viral. Señores, es una obsesión porque el hecho que nos causa sonrisas es que las personas no quieren, vamos a decir, subir de posición sino o cambiar de posición para mejorar su estatus, ya sea en la música, en el trabajo, en lo personal. No, el problema es Yailila Más Viral, señores. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sucede? Que las personas ya no se concentran en el progreso y el éxito personal, sino que quieren, por ejemplo, yo soy mejor que Yailila Más Viral. Señores, Yailila Más Viral, he entrado en la casa de todos nosotros causando emociones de diferentes tipos. Los que la quieren, los que quieren su amor, que le vaya bien, y los que las odian. Y las que quieren ser ella, sustituirla completamente. Esto nos causa preocupación, pero ¿tú qué piensas? Escribe en los comentarios qué crees de todo esto, que yo los leo. Saludos.